5 fragancias que siguen a la venta con más de 100 años de historia. Descubre los olores que generación tras generación continúan en nuestra memoria olfativa. He aquí 5 de las mejores fragancias con más de 100 años de historia. En primer lugar está Eau de Cologne, número 4711 de Wilhelm Molhens. El agua de Cologne surge de la ciudad alemana Cologne, de la mano de la fragancia Unicex y Floral. Su precio continúa siendo muy competitivo, alrededor de unos 25 euros, a pesar de que esta fragancia ya tiene más de 225 años de historia. En segundo lugar está el Lair Blue de Guerlain. El Lair Blue de Guerlain fue lanzado en el año 1912. Es una creación del padre de la firma, Jack Guerlain. Sus notas de la familia floral oriental, junto a la mezcla y la vainilla, dan un toque femenino y dulce. Aún está a la venta por unos 60 euros. En tercer lugar está el agua fresca de azahar de Instituto Español. Notas de Clementina, Mandarina y Bergamota hacen una explosión aromática del aire mediterráneo que lleva en el mercado desde el año 1903. Su precio ronda en unos 10 euros, lo que la convierte en una opción ideal a bajo costo. En cuarto lugar está Plegem Bouquet de Ben Halligan. El Plegem Bouquet fue lanzado en el año 1902 para el público femenino. La firma británica Ben Halligan es una de las casas perfumeras con más prestigio en el mundo. Y es que durante años se han encargado de perfumar exclusivamente la realeza británica. Y su precio ronda en unos 70 euros. En quinto lugar, y no menos importante, está el G. Marie Farina Estrapeo de Roger Angalet. Esta casa es de gran tradición en las fragancias y en las aguas de Colonia, la cual ha lanzado sus perfumes desde el año 1806. Este perfume es unisex, cuyas notas de salida la componen la Bergamota, el Limón de Amalfi, la Naranja y la Mandarina. Lleva más de 200 años a la venta y su precio ronda en unos 35 euros. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides, suscríbete y comparte. Gracias por ver el video.